Fue en el malecón del Cristo Petrolero donde Barranca Bermeja presenció la investidura de Jonathan Vázquez Gómez, un economista barranqueño que asume liderazgo distrital para el periodo 2024-2027 como alcalde popular. No se imaginan cuántas veces pensé en este momento. Durante todos estos años siempre imaginé estar aquí con todos ustedes. Y lo que siento en este momento es más mágico y mucho más bonito de lo que jamás imaginé. El escenario majestoso fue testigo de su compromiso como mandatario de los barranqueños. Aprendí que trabajando con constancia, con perseverancia, con humildad, con honestidad, pero sobre todo sin hacerle daño a los demás, los sueños se pueden hacer realidad. Durante la ceremonia ante notario Vázquez Gómez delineó su visión para los próximos cuatro años haciendo énfasis en la necesidad de abordar cuestiones clave como el endeudamiento y la nómina municipal. Recibimos un presupuesto 30% inferior al del año 2023. Adicionalmente recibimos una deuda de más de 230 mil millones de pesos que debe pagarse en su gran mayoría en los próximos cuatro años. Y esto va a afectar significativamente los recursos de inversión que tiene la ciudad. El nuevo mandatario cuestionó la gestión saliente, especialmente en estos aspectos, sugiriendo incluso la posibilidad de una reestructuración administrativa. Hay muchas cosas que pueden y deben funcionar mejor, pero principalmente el gran cambio que tenemos que dar es que el interés de unos pocos no siga estando por encima del bienestar de toda una ciudad. Los funcionarios y servidores públicos, incluido el alcalde, concejales, diputados, secretarios de despacho, todos debemos estar al servicio de los ciudadanos. Con manifestaciones culturales propias de esta ciudad y de la región, Vázquez Gómez marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia del gobierno local, como lo dijo en campaña. Y les aseguro, barranqueños, que me he tomado la tarea de escoger un gran gabinete, un gran equipo de barranqueños y barranqueñas, con experiencia, con conocimiento, pero sobre todo con un gran amor y compromiso por nuestra ciudad. Este evento no solo representó un cambio político significativo, dado el amplio respaldo popular de más de 70 mil votos en las urnas, con los que fue elegido Jonathan Vázquez como alcalde popular de Barranca Bermeja 2024-2027.